¿Qué es Bailas Papá? El guión de la historia nace de una historia real de Esther Molina, que además de co-guionista es la actriz principal, que me contó un poco la historia de su madre, de cómo ella, diagnosticada de Parkinson, el médico la recomendó bailar, pero no quiso bailar. En contacto con la Asociación de Parkinson Madrid y ellos nos dieron una información gigantesca sobre la enfermedad, que la verdad es que enriqueció de una manera brutal el guión. Nosotros, en nuestro caso, yo en mi caso particular no conocía la enfermedad directamente y se abrió todo un universo de síntomas que yo desconocía totalmente y me di cuenta de que era algo muy desconocido por la sociedad. Y entonces lo quisimos plasmar en el guión, todos esos síntomas, no están todos porque es imposible, pero sí muchos de los más desconocidos. Bueno, creo que es un corto que trata un tema, sobre todo, de una enfermedad que es la segunda enfermedad más importante del mundo degenerativa. Y es una enfermedad que casi todo el mundo tiene a alguien que conoce, cercano, que la padece. Y sin embargo es una enfermedad de la que se habla muy poco. Y tratarla desde un punto de vista esperanzador, desde el punto de vista de que se puede vivir, al menos durante bastante tiempo, bien con esta enfermedad, si tienes actitud y tienes tus tratamientos bien aplicados. Es la guía para llevar a mi padre, se llama Bailas Papá, yo creo que es la guía para llevar a mi padre a tener una vida mejor. Porque al final de eso se trata el corto, de dar un… en vez de un canto a la vida sería un baile a la vida. Es una idea para que la gente se refuerce de positividad, que salga adelante con los afectados de Parkinson, para que la gente conozca en verdad el Parkinson, porque realmente lo que se conoce son los temblores y poca cosa más. Entonces es una manera de… pues de animar a la gente a verlo, a conocerlo y a quién y a los afectados a que bailen, que es el motivo por el que se hizo. ¿Guro? Difícil, sí, muy difícil. De hecho yo con Monti y con Miguel hablé muchas veces porque primero pensé en no hacerlo. Se trataba de mi madre, la que tiene, la que padece Parkinson, y lo único que le pedí, por favor Miguel, por favor, que sea un hombre, que sea un padre, porque si no, no puedo. Y luego en el rodaje fue duro, una escena sobre todo la última que hicimos, fue bastante duro. Es muy difícil alejarse, te alejas porque al final no eres tú, aunque parece que eres tú, no eres, pero cuando te llega tanto, bueno, ahí es que terminamos llorando, que a ver, que es muy positivo el corto, pero terminamos llorando ahí, vamos, hasta la punta O, como se dice, ¿no? O sea que sí, emotivo y fue difícil por eso.